Llegó la primavera, si estabas esperando una 5K, te la da Teletón José Pedro Varela. El 26 de octubre a las 18 horas, Circuito Céntrico, 5 kilómetros. Puedes hacerlo corriendo, caminando, participar, es a voluntad. Reiteramos, Circuito Céntrico, 5K, 26 de octubre, Correcaminata, Organesa, Teletón José Pedro Varela. Ah, y largamos, 18 horas, para comunicarte, 091-373-106, 091-373-106. Te esperamos, 18 horas, 26 de octubre, Correcaminata, Teletón José Pedro Varela. Participa, colabora, y a su vez, haces deporte. Gracias. Gracias.